ahi esta mi castigo que? que? de que hablas caro? yo soy bien respetuoso yo lo se, yo lo se, es justamente por nuestro primer aniversario en un porrocon que decidimos invitar al conocido como dios del internet con mucho gusto la escucha como esta? es por que ordenado señor? pues aqui un poco asqueado de rebajarme hasta este nivel creo que ahora estoy acostumbrado a cosas internacionales muy cabronas pero pues soy tan humilde que vengo aqui y escucho a cualquier pendejo que se ponga una disculpa te volamos en aerolínea de bajo posto una disculpa tambien al crecimiento ibas hasta parado asi en agarra no estas acostumbrado que pedo con esas aerolíneas que ya esta publicidad tienen asi como de metro venden todo hasta lo que tienes enfrente del asiento hay que, osea hay que sacarle el autoproclamado dios de internet o quien te puso asi? la gente, despues de tantas civilizaciones donde he vivido pues asi me pusieron en algun modo otro momento fui el dios de la agricultura el dios de la mineria conforme va presentandose la epoca yo les voy dando a mis súbditos lo que necesito osea este ser milenario llamado escorpion dorado no se sabe su edad me estas diciendo? miles de millones de años miles de millones de años miles de millones de años a la madrana, pero el big bang fue el que nos trajo al escorpion dorado se desconoce su origen o si sabemos cuando surge? pues surgio justamente cuando la gente tuvo memoria desde esas epocas del big bang pero antes existian otro tipo de cosas hay muchas galaxias cosas que no entenderias, para que te explico? siempre fue asi? siempre has tenido esa idolatria de la gente desvenida hoy? o hubo una epoca del escorpion en donde fuera mas bajo perfil? con tu hermana que fue como un tributo para atrás y eran antes de las civilizaciones antiguas iban y me entregaban a yo no discrimino, soy dios pero no perdono virgenes, no virgenes, todo tipo de tributos que me otorgaban inclusive gente de tus preferencias sexuales también se acercaba cuanta es una roida te presento tu que sabes de mis preferencias sexuales? ese cabrón tu que se parece a pablito risa que va a sentir? yo al respeto eh wey, cada quien se mete en lo que quiere por donde quiera que es lo que me delata wey? la forma de mi cara wey el elitnik, las pestañas ruzadas y la pata de camello que se te roba por eso se siente asi wey es que al chile si esta cabrón tener unos huevotes escorpión ese es uno de mis defectos tengo muchos defectos cabrón los miro 1.90 wey soy blanco gano arriba de 100.000 al mes cabrón ah si? no mames pero dentro de los defectos están esos dentro de las virtudes puedo saber como coge una vieja nada mas de verla ah cabrón esa vieja que tengo ahí grabada a ella le encanta el perro vele los codos y están sinisos a ella esa es patricio estrella wey es posición asi como estrella de mar wey y quieres que hagas todo wey por eso justamente existen las camas las camas? yo les llamaba la piedra de los sacrificios y entonces ya fue una tradicion hacerlas porque crees que no son redondas porque crees que no son pentagonales no pues son asi asi se hacia en la antigua edad como se me entregaban despues del juego de pelotas si el resultado ganador si habia penales pero ahi si cuando era decisión ahi un anime pero esa es la definicion exacta de gente como ustedes drogato ese quien tiene una adiccion a la drogacia y que a pesar de que le hace mal la pasa por algo y a ti te hace bien no? pues no 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 se si bien pero no me denan ah que la chingada estamos grabando chingada madre ya de por si es complicado no puede ser contener en una silla el escorpion dorado ya de por si es una labor dificil ya de por si me estoy aguantando las ganas porque la es hermana de no se tiene osea de hecho no se que vergas hace un pastel ah si pues si te cumplimos un año ah pues yo te lo traje pendejo que te pasa? tranquilo tranquilo ya estoy bien despetuoso petejo no me tuve ya de afliar no lo voy a quedar porque ah jajajaja para ti polero se le manaron yo sabia que eras doradito y dije como le sorprend ¿Cómo se sorprende un güey de ver elefantes rosas? ¿Está cabrón? Y mira, lo logré. Uy, al chile, perdón por desconfiar, todo el tiempo pensé que le iría a reventarme a este pantelón. No seas básico. Uy, sí, estábamos comprando esos tetejados. Faltan los enanos, güey, que sigan. Faltó alguien en minifalda que trajeran el pastel. No, las p*** van a llegar a... Eh, carnal, ¿cómo te llevas con Alex Monti, güey? Ese sí es una pinche verga, para crear mis respetos. Al chile sí siento que es una verga ese güey, ¿no? Aunque lo digas de broma, es un pinche visionario. Está cabrón. A ver, parcial, la verga, bien grande. ¿Necca? Yo nada más así de verlo, así del bulto. ¿Tienes circuncisión a Alex Monti? Eh, creo que no. Es así, es chito. Tiene que estarse limpiando, o sea, cuando se baña. Pues está fácil, nada más de... ¿Quién se masturba más, el escorpión o Alex Monti? Depende. ¿Depende? Depende de la ocasión, depende de las circunstancias. No, 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 lo bueno es que estamos en Los Ángeles, por eso es legal aquí. Es legal, estamos grabando, en este momento estamos en Colorado, incluso hay hongos legales dentro de esta producción. ¿Pueden, pero te gustan? Eh, fíjate, eh, soy Dios, pero no peor, como te lo he dicho, la, la, la ha pasado durante tantos tiempos y tantas civilizaciones por diferente forma de aceptación. ¿Y qué te parece el chile? Me parece una postura muy, pues no quiero decir, eh, pendeja, pero que sea ilegal esta sustancia, viendo otras que son legales, ¿no te parece medio...? Pues es que es una pendejada, es lo que habíamos hablado hace rato, o sea, cada quien escoge su veneno, güey. Dicen que la pinche azúcar es más peligrosa que la maca, güey. Sí, escorpión, pero ahí, también, déjame te digo, veneno, pues este pedo no te mata. El azúcar mata, esa es la causa número uno, el cigarro, causa número dos, güey, pero el alcohol, sí, pero... Y la pincha polvo y hace que te rompas tu madre, a la menor provocación, esta madre... ¿Te deja pendejo? Te deja pendejo, y ya después nomás pones tu carita así cuando te la hacen de pedo en la Ciudad de México, ahí en un piche. A ver, chavos, si no la controlan, no la consumo. ¿Cómo? Esta reañona, güey, si no, entonces no está haciendo su efecto esta nomada. ¿Cuál es tu postura sobre el amor de escorpión? Creo que sí deberíamos, nos ahorraríamos un chingo de pedos. El impuesto, escorpión. El impuesto, o sea, que tenga que hacerse lo que tenga que hacerse para que se legalice, y ya cada quien tiene esa pinche libre albedrío de decidir qué madre le hace mejor o qué le hace peor, cabrón. ¿Pero qué le dices a esas señoras presionadas que dicen que no hay cultura, güey, para consumir esto en México, que incluso si se legaliza va a haber un canadero, güey, van a usarlo. Pues es que, a ver, somos seres humanos, güey, en todas partes somos la misma chingadera. O sea que, ¿a poco en Estados Unidos son más cultos que nosotros? No pinches mames, güey. No, pero por ejemplo en Nevada, por ejemplo, un estado que tiene a Las Vegas, una ciudad turística, güey. Pues se tardaron, cabrón, toda la banda fumaba ya, y hasta que empezaron a venderla en impuestos se están mamando de feria, güey. Pues sí, igual que el alcohol así fue en algún momento. La pinche mafia de Estados Unidos, lo que traficaba era alcohol, ya había, ya había, este, en los sótanos, pues toda esta distilería y todo este pedo para estar como llenando una necesidad, güey. Y se hizo un nivel de delincuencia cabroncísima, porque nada más unos cuantos picaban el alcohol y la policía iba. ¡Se hacía un cagadero a lo pendejo! La época de Alcapón y todo ese pedo. Ahora, un dato que me gusta dar, cabrón, es que justamente esa época de prohibición, cuando se regula, se tarda 50 años la industria legal en ganarle, en comerle el mercado en la ilegal, para que se den una idea también, aunque este pedo se regule, cuánto tiempo va a tardar en que, pues los que se dedican a venderla, dejen de hacerlo. A ver, yo sé que hay muchas cigaderas, ya han comprado sus pinches sembradillos, para empezar a dar, tú has visto cómo la venden en Los Ángeles, como si fuera una cajetilla normal, era súper mamón el pinche cigado perfecto y la chingada, y fino y todo. Ah, bueno, también por eso te cuesta lo que te cuesta, güey. Pero la pinche diferencia es que puede ser, o sea, ahí está un chingón, va a ser controlada a la calidad, para que no te estés metiendo chingaderas, porque aquí, ay, pásame un porrito y cualquier pendejo en una esquina te da mierda y te la fumas, cabrón. Por eso el pinche escorpión dorado es el dios del interior, porque uno se espera que venga aquí a atornar las sillas, que probablemente al rato va a mandarnos a la verga el set, y de hecho tuvimos un invitado, antes de seguir cotorreando, un invitado que se autoproclamó como el mejor invitado que íbamos a tener en este espacio, Facundo, le mando un abrazo. ¡No cambios! Yo creo que hoy ante la presencia del dios. ¡Facundo! El pendejo que se fue de televisión, todo el toque de televisión, todo el toque de televisión, que no pide ni puta y dale la vida, es un pendejo. El acto se paró y como nos dijo, nunca vas a tener un mejor invitado. Pues porque está pendejo, cabrón, no mames, ese güey me la pinche, toda la vida me la ha pelado. La única vez que ha sido trascendente en su vida es cuando se subió a la escorpión al volante, y de ahí, anécdota pura, anécdota neta, estábamos echando desmadre un día en una pinche comida que me llevaba a una conferencia, yo era el pinche conductor y llevaba a mis gatos, que era Facundo, Richo Farro y Chumel. Y entonces, los pendejos, los pendejos no tenían ni idea que existía una app para ver algunas cosas de estadística y demás, y yo como soy un dios adivoso les empiezo a decir, a ver, préstame tu pinche canal, no sé qué, y empezamos a analizar de dónde venía el principal tráfico, y el principal tráfico, no, si es como de recomendación, de suscriptores, de alguna cosa que te lleve a otra, y resulta que el de Facundo, su canal, el canal de Facundo, toda la gente que estaba llegando a huevo, el 85% de la gente que estaba suscribiendo en su canal, era porque lo había visto en el mío, entonces, pues así eres wey. Y Facundo hace las cosas bien en su canal, pero una cosa en la televisión es donde él fue, digamos... No lo justifiques, hace todo mal desde hace un chico de tiempo, por eso se han aprovechado toda su puta vida de él, no entiende que es la prostituta de las televisoras. A ver, con los huevotes que tiene la escorpión, ¿crees que va a ser más visto? ¿Cuántos visitantes de ese? 1.7 millones. 1.7 no es para que me haya visto. No, 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 escorpión. No, no mames wey. Si se sintió en la andre, hermano. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Si lo garantizas, wey. Que le ganó ese pendejo, pero por supuesto, cabrón. ¿Cuánto le damos? 6 meses al video. Vamos a darle 6 meses porque le va a saber. Si llega, si llega eso, va a hacer el programa de este pendejo, el... ¿Cómo se llama? Numkini. El monokini. El monokini. El monokini. Tiene otro pinche nombre. Búscamelo, pendejo. Porquina Faso. Si me viste en LOL cuando saqué mi cubrebocas, mi cubremiembros, pues hazte cuenta así. Así lo vas a hacer. ¿No te habían llegado el precio antes en LOL? Gané la primera temporada, pendeja. Pues claro, idiota. Y déjame decirte, hasta ahora soy el único pinche invicto de todas las pinches temporadas. Porque si, en la cuarta temporada llegué, y solamente por el pendejo de mierda del pinche platanito. Que fue su pareja. Por eso perdimos. Pero yo no me arreí, porque nadie es gracioso. ¿Y se puede fumar c*** de la casa? No es biblio, ¿verdad? O sea, no puede ser lo que quieras. Solamente Eugenio Derbez, porque no lo estaban grabando todo el tiempo, ¿verdad? Eh, don Eugenio Derbez, ojalá un día le lleguemos el precio a ese señor. ¿Eugenio? No mames, tú crees que... Mira... O sea, si ya vino el 2 del internet, es tu mejor c***. Se lo vas a mostrar, y ya vas a decir, miedo, que ya vienes conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Es una berraaaam! Y se va a bajar el c***. Tu perra le sabes, tu perra. Eh, mucha banda ya, a esta altura de un porrojón, se va a ofender si no te ofrezco c***. Pero... A mi me... Yo no soy dro... ¿Me diste cara de dro**o? Pues no, cabrón. Pero te veo muy enterado a veces, güey. A ver, mendejo. Yo no... Yo no necesito eso. Vi como reventaste ambos del universo una vez, güey. Te pasaste... ¡Ah, sí! Esto... Es que también es un formato muy de hueva, güey. Hoy le dije que traiganse mesas de hielo seco. No pasaba nada, cabrón. Es de ese pinche programa. Dije, Gabi, cabrón. Alguien póngale ambiente. Alguien póngale un toque de multimedia. Dicen que sí. Nos faltaba una botella en el culo de Franco Escamilla. Sucedió. Sí, sí, sí. De hecho, te mame. Qué bromo. Y como al Chile eres de los pocos a quienes... Mucha gente les tolera al Piojo Herrera, carnal. Pero al Chile, ¿cómo sabe el escorpión si existe una línea, güey? O existe, güey? O sea, hay algún momento en el que digas... No, pero es más bien la pregunta para la gente. O sea, no me cagas mal y les va a ir mejor. ¿Cómo te cae mal alguien? Primero con la gente a que te cagas, güey. Tienes cara así como de pégame, pero... Sí me he dado cuenta últimamente que parezco el protagonista de Poyitos en Fuga, güey. O sea, tengo como la cara de plastilino, no sé qué pedo, pero... ¿Por qué estás cambiando la cabeza? Es que este pedo... No, 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 no... No, 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 no. ¿Por qué? ¿Te dan miedo que no puedes solo? Es temprano. Es temprano. Ah, también tienes la hora de... Es un nefotista, güey. Es un nefotista, Chile. Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué deportes haces? Tien y te arrojó mucho y... No, y... Relar a un funcionales. ¿No te disto en forma, gente? No te mames. No te mames. A Chile, fuera de peos. Es bueno y los cortes... ¿Por qué me su... Mi chingada madre. Puto asco, cabrón. ¿Cuánto tú trajiste esta forma de...? Sí, pero no te... ¿Qué es esto, tampoco? A la verdad, me voy a invitar un comentario. ¿Dónde está una servieta? ¡Servillada! ¿Qué es esto? Hay formas de tratar la producción. Hubo un cabrón que vino y lo movió todo, güey. Mira cómo nieva. Hubiera traído otra nieva y suena. Mira cómo... Ay, ¿no? ¿También haces eso? No, antes. ¿A una época en la que le golpean un gobierno malos pasos? ¿Los hermanos pasos es ser actor corno? ¿También? Entonces sí. No, no, que le gustan. Por algo no te gustan. Hay mucha gente a la que no le gustan porque la probó y dijo no. Es que soy un pinche dios. O sea, ninguna madre me hace a mí, güey. O sea, yo, si tengo una adicción, son las mujeres. Gracias, señorita. Eso sí fue muy cierto. Que si tienes una adicción... Hacia las mujeres. Perdón, no es señorita. Es que ella es un pedo, güey. Así te salen los dedos. ¿Cómo dirigirte a las personas, no? ¿Cómo tú te autodefines para no estarte chingando? No binario, ¿no? No binario. Yo no es no binario. A ver, ¿qué es no binario? No binario es que no te indica ni como mujer ni como hombre. Es como la zona de neutral. No mames. Vamos con la generación. A ver, en tipología. Ok. ¿Cómo se llama? No. ¿No? O sea, no tiene dos, o sea, binario uno cero. No tiene dos cromosomas. Es down. ¿No? ¿Entre dos? Género. ¿Masculino o femenino? Bi. ¿Tú crees que hay masculino y femenino? No, solo hay más. Hay más. También están los pansexuales. Bueno, tú dime que si tú piensas que hay femenino y masculino, ¿sí? Entonces es binario, porque nada más piensas que hay dos géneros. Ok. No binario es la persona que puede pensar que hay tres, cuatro, cinco diferentes identificaciones sexuales. Interesante. De nada, pendejo. Aprendí el escorpión dorado al chilito. ¡Agua! Tengo los dedos que me arrozan. ¡Rápido! ¡Agua! No, no te puedo enseñar como... ¡Agua, pendejo! ¡Eres un pendejo, escorpión! Me viste acá, ¿no? Pucho de 10, ok. No, 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 es que te estás donando. Yo no hice nada. No hice nada. No hice nada. Vamos a la repitación. ¿No te puedo enseñar como... ¡Agua, pendejo! ¡Eres un pendejo, escorpión! ¿Con qué error le pegaste? ¿Cuál error, pendejo? ¿Cómo tú le pegaste con la pinche rodilla? Yo le pegué, güey. Vamos a la repitación. ¡Dame, chiquita! ¡Eres un pendejo, escorpión! ¡Se te pegó con la pinche rodilla el pendejo! Ok, ok. Fue mi pinto. Ya uno no se puede mover tan viejo. Aquí va a estar, no pasa nada, carnal. Ah, mira, pero esa sí quedó íntegra, padre. ¡Papá! Escorpión, ¿qué pasó con Pedrito Sola? Límpiate eso, porque me distrae. Parece que traes necos en la pinche rodilla. ¿Qué pasó? ¿Qué no ves, querés? Sí, sí. Nada más ves multimedia. Ya se lo vimos en TikTok, carnal. Platícanos, ¿cómo viste lo de Pedro Sola? Me llamó la atención, cabrón, que... Pero, ¿usted es fan de Pedro Sola? Sí, sí, sí. Sí, sí, se van de... Es que no me aprecen nada. ¡Qué madre! ¡Ya! ¡Ya, niño, ya! ¡Es que estás mamando! ¡Chingados, escorpión! Al chile ve, güey, trae unos buenos patios. Se había estrenado para el tuto capítulo, güey. Y ve, güey. ¿Qué pendejo? Y tu precio nos toca el noventa, güey. No mames, esto vale más que todos tus estudios y tu vida. Si tuvieras, Jerry Scott. Ah, el Pedro Sola. ¿Se mamó al vato? Pues no sé, cabrón. Cada quien tiene sus pinches inseguridades. Y seguramente cuando me ve, pasa algo como que... Alguna cosquilla en alguna parte de su cuerpo. Pero es que el vato se ve genuinamente cagado. Es porque no sabe cómo si si lo hubieras hecho. Yo no entendería si le he puesto... O sea, tú me ves y ya te cago por todo esto. Pues fue cuando le embarré de nejos en la cabeza. Pero con el pinche pedrito, jamás le había hecho nada. Jamás le había visto ni mi pinche vida. Y la primera vez que me lo tope, me caes más. ¿Crees que provenga de celos? Porque también el Scorpio nació ese puente entre televisión e internet. Seguramente, seguramente. Porque él pensó que nada más cagándola con la mayonesa pasabas así. Pero también hay otras formas más exitosas de hacerlo. Pero además ese pedo sucedió hace 15 años, cabrón. Y apenas, como que alguien lo retomó en internet, apenas hace 100 años... De hecho, a ver, Pedrito Sola, tú tienes que entender el clima de los tiempos. Usted ya no sería nadie si los morros no le hicieran el mame y los bailecitos y lo de McCormick. Exactamente. Usted ya no se hablaría... Prácticamente usted estaría desaparecido de la industria con todísimo respeto y a vender la trayectoria que ha tenido. Sí, se van a desarreirte de sus pentejadas. Ahí está la pinche gran diferencia. Cuando él, pues, vio que se la había cagado y empezó a reírse de ese pedo, la gente lo arropó, güey. Pero ahora que vio que se metieron con el dios del internet, ahí están los pinches comentarios, que han ido a decir yo, pero se lo acabaron. No lo habrá hecho de... Bueno, no sé, si es tan inteligente como pasará que iba a ser más mame el food y el ignorarte. A ver, es que creo que no tomó la mejor decisión, ahí la pegó. Ya después cuando se arregla una pinche, la agaña, y se pone en una cama de hospital así y dice no mames. Ahí sí fue como con toda la pinche intención de dar lástima. Pudo haber sido más inteligente analizar mi contenido, destrozarlo si quería, pero no, se fue por esa pinche... Pati se podía hasta casi te la chupar. Me dijo, córtalas, córtalos del pinche, Pedrito. Sí, Daniel Bisoño. Daniel Bisoño, te dio tu lugar, cabrón. Bisoño es mi pinche compadre, cabrón. Y además también, yo les conozco a todos los escándalos que te puedas imaginar. No, 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 no. También el escándalo de Pati Chapuaca. A Pati Chapuaca. Uy, no, si supieras Pati y yo lo que hacíamos en la secundaria. Ay, estuviste con Pati. Entonces tienes un perro de... No, Dios, Scorpio. Yo era el director. Y ella tenía la secundaria trunca. Y entonces ya era mayor edad. Para cuando este pedo salga, carnal, el volante que hicimos ya habrá salido. Te agradezco por invitarme, solo por eso quiero mencionar. ¿Cómo íbamos? ¿Cómo íbamos de chica? Yo vio como el acelerador. También para cuando este pedo salga, mi salía con poncho de nil y se va a anunciar algo. Ay, no mames que te vas a pelear con él. ¿Sabes cuánto tiempo me mantiene rogando ese pendejo que me rompa a su madre con él? Si quiere, yo sé que hay mucha gente que él busca para levantar su cadera. Y el único pendejo que le hizo casar. No, bueno, claro, carnal, porque yo sé también que hay un chingo de gente que quiere ponerle un vergazo. Y yo quiero ser ese güey que... Pues sí, pero para estar un borracho no te hace güey peleador, cabrón. Sí, güey, déjame te platico. Ese güey, tú y yo no habíamos nacido, bueno, tú sí. Yo no había nacido cuando ese güey ya estaba metiendo vergazos en la colonia en la que nací. A ver, güey, si tú le ganas la de mí, le sería lo equivalente a que el pinche Diego Ruzarín... Ruzarín. Y que haya... Compadre, quiere pelear. Que haya partido su madre al pinche Carlos Muñoz. Este es muy bueno. Patear a un pinche borracho no te hace güey peleador. Bueno, pero quieres que haya turístico de escorpión, güey. Nadie, pero... Aquí estamos hablando de lo tuyo, del pinche. Si te habla... El espectáculo del snable que vas a hacer. Bueno, me tengo que preparar que bronboxear no es cualquiera mamá. A ver, güey. ¿Qué es eso? No, lo estás haciendo mal. No, espérame. Cierra el pinche puño. Estás haciendo esto. No, tienes que girar cuando das el putazo. O sea, tienes que meter la pinche cadera para que eches todo. O sea, las piernas también están mucho... La cadera, la cadera y la gloria. A huevo, cabrón. Pon la pinche mano. ¿Listo? ¿Listo? Espentejo. Yo soy un pentejo. Queriendo madrarme, dándole madrazos a mi mano. No, 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 pero sí me tengo que preparar, cabrón. No es cualquier cosa y sombrear, güey, la cera. ¿Sí te da miedo un repartidor de huevos? Nunca me has pillado. Nunca me has pillado. Me hice una broma muy fea que... Yo no te hice ninguna broma. Tú le caes mal a la gente. No es mi pedo. Pues sí, cabrón. No aportes caigo bien. ¿Cuál es el pedo? Eso es difícil. Sí, me imagino que te pasa también que hay gente que te ve en la calle y se ve conmigo de nuevo. Jamás. Jamás ha pasado ni volver a pasar. ¿Por qué? A ver, un invitado. De hecho, es la primera dinámica que tenemos el día de hoy. Mi querido Eric, por favor, pongámosle y vamos a poner imágenes de quienes han estado en... En el escorpión al volante. En el escorpión al volante. Miguel Herrera. ¿Qué tengo que decir? Lo primero que piensas vos y mejor nos vamos por una anécdota. Lo que haya pasado que no contaste el capítulo. Ah, mira. Están buenas. Miguel Herrera. Tan cabrón soy y el pinche Miguel Herrera me ama atento que además de que me da la chance de dejarme agarrar una de besos a su hija, grabamos un escorpión al volante en Rusia que valió pito. Valió pito. Este es la poca. O sea, han valido pito, no sé, algunos episodios. Este, que hemos grabado, que terminan paridos en material, que se robaron la pinche cámara, que está de la vega. Pero una de las que salió mal fue justamente esa. Y ese güey sabe que estoy tan cabrón que después en Chilangolandia le hicimos el corral volante. Entonces, lo hicimos, ajá, lo hicimos dos veces. Una el pinche Rusia y otro ya en guapa echando desmadre ahí con la banda. ¿Cuál salió mejor? Digo, vas a decir que se subió, pero el de Rusia estaba bueno. Estaba bueno, pero perdías como ese toque de la interacción con el público. Que esa es una de las grandes diferencias de los conceptos que hay en el volante. Que pues él bien venga a subir de una pinche grúa y que te dé vueltas por la ciudad y la ciudad te vale pito. ¿Para qué lo haces en la calle entonces? Yo lo que hago es alimentarme de la pinche banda. Y justamente ahí en mis señores. Este, el chicharito, anécdota. Fue la primera entrevista que dio en Los Ángeles. Cuando se fue de Europa y llegó a Los Ángeles, a Galaxy, la primera pinche entrevista fue con el dios del... Como Brandon Moreno. A huevo. ¿Qué haces de verga también? Brandon Moreno también. Salía todavía con el pinche mole aquí escurriendo. ¿Quién te maneja, güey? ¿Quién te contiene con ellos, güey? Yo soy la verga, cabrón. ¿Pero tú le sacas, güey? Pero tienes tiempo para todos, güey. No, soy omnipresente, tengo súbditos por todas partes del mundo. Y dice, Scorpio, por favor, ven, haznos el pinche. Y te digo, güey, a ver, güey, ¿qué quieres? Entonces ya fui a esas pinches luchitas que se echaron. ¿Los tiempos del Scorpio son perfectos? Perfectísimo. Es decir, las cosas se van. A ver, yo le llamo, buena frase, pero yo la he acuñado como la ley de las improbabilidades. ¿Qué pinche probabilidad está en la UFC? Que yo estoy primero con el pinche don padrón de la UFC, que es Dana White. Y de repente, casual, justo cuando prendo la pinche caba, va entrando Mike Tyson. La verga. O sea, Mike Tyson en la UFC. En Dallas. A ver, qué verga. Y va entrando el pinche Mike. Y luego lo se cagó, güey, cuando me vio. Digo, no, mames, échale el Scorpio. Y entonces, yo dije, ya, lo voy a saludar. No hay que ser mamón. Ya nos dimos puñito. Vete con Mike Tyson. Vengo, pendejo. Ay, qué bueno que viste el video, pinche idiota. Lo único que ves es de Instagram. No, pero sí. Yo consumo lo que haces, pero, o sea, Chile, por ejemplo, el de Brandon Moreno en la entrevista. ¿De qué? El de Brandon Moreno. El de Chile, sí. También salió, así como la de Mike Tyson. Sí, bueno, Brandon ya, también sabes. Es bien sabido que es mi sublito. Yo le di el pinche poder. ¿Qué casualidad? La vez pasada de estar en Andagame, no va el escorpión, pierde. Voy a balas, gana. Casualidad. No lo creo, güey. ¿Cómo está ese pedo? Tiene un, ahora tiene un título Brandon, pero está compartido. Es que fue una pendejada, porque, obviamente, pues la gran rivalidad es de este, de Figueredo con Brandon. Con Brandon. Y entonces, pues ya, obviamente, la siguiente pelea era como la revancha de la revancha de la revancha. O sea, pero el pinche brasileño se chingó la mano, ¿no? Y entonces dijo, no, pues no puedo pelear ahorita. Y entonces Brandon, de todos modos, ya llevaba como un rato dándole. Entonces dijeron, vamos a meter un campeonato de interinato, digamos, un campeonato interino. Y entonces, que se rompa la madre cada France y Brandon, y el que gane tendrá derecho de retar al pinche campeón. Por eso, los dos están en primer lugar, pero uno está arriba del otro, y cada France es el segundo. Porque estos dos güeyes son campeones, uno interino y otro, digamos, que el mero bueno. Ahora, que se supone que tal vez en diciembre se agarren los putazos, otra vez van para que nada más quede uno, como Highlander. Al final, somos cada uno. Oiga, hijo de superma, ¿de qué no sabe el escorpión lorado? Así es, la verdad. ¿Hay Wikipedia en tu mente? Totalmente. ¿Sabes a ella? ¿No lo inventaste, no? Fue inspirada en mí. A huevos, pentejón. Nada más que yo soy muy humilde y no me gusta lo diciendo. ¿Por qué ponen una foto tuya? Luis Gerardo Méndez. ¿Pablito Ruiz? No, no, es Luis Gerardo Méndez un gran actor. Luis Gerardo era así, pero no era mal. ¿Cuánto fue? No, mal. O sea, cuando hizo Javi Noble, pues fue el primer personaje que le pega, ¿no? Y él mismo decía, no mames, hago un chico de película y no pega. Y pues nadie sabe lo que tiene hasta que le llega y justamente le llega ese bicho personaje. ¡Eye, tranquilo, bicho mariano! Llega ese bicho personaje y lo lleva a la fama. Que no creo que haya sido el personaje, más bien fue que salió con el rey de la escorpión. Y vaya que le entró la fama. ¡Cabrón! Gracias a mí tuvo fama. Nosotros los Nobles, ese güey, Carla Sousa, todos ellos me deben la misma práctica. Carla Sousa es tu episodio más visto, escorpión. Ahí está. 24 millones de visitas, 24 millones, sí, justo, mira, sí, leo la mente, pendejo. 24 millones de visitas tiene Carla Sousa y sí, güey, ahí es donde la gente entendió, cuando vieron el de Carla, entendió la gente que era una forma de empezar más o menos a caer bien, porque si Carla tenía fama de que era la niña fresa, la niña mamona, porque es la bonita, de ojo clarito, la chingada, pero no, hay un pinche raza de bronce en su interior, en canchada de esladre. Lo de Carla también es, y no quiero entrar en temas polémicos, pero sí, porque ella declara, pues, en contra del productor de esa película y dice que hay ahí... No, 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 de esa película no. No, no, de Gustavo... Ero es del norte. Sí, que el papel que consigue, pues, lo hace así en situaciones y empieza el mito mexicano en el cine. Sí, ella fue como la banderada. Llega gente que en el papel nunca podrías verlo con el escorpión dorado, ¿no? Ya. Ponla en la lista a Belinda, a Dana Paola, a Carla Sousa. Los publicistas saben... Ana Sofía Niño de Rivera. Los publicistas saben también que si hay un espacio en donde pueden salir a corregir su imagen o aclarar qué pedo es contigo, porque el piojo es el peleero mundial y ahí está contigo. Pero, pero, lo que pasaba o lo que sucede justamente a la hora de yo estar cortejando a una damita, como en el caso de todas las otras personas, este, hay un consenso. A ver, güey, que no se pierda el pedo. O sea, si hay un pedo de mito, eso es, eso de la cosa y la chingada, eso es una realidad que existe. Nada más que gente pendeja de repente quiere, este, colgarte satitos que no te corresponden y aquí, cuando hago una interacción, en primer lugar es pinche desmadre, en segundo lugar estoy bien sabroso, en tercer lugar hay un consenso. Obviamente, no todos los besos y todos los sexos son violación, ¿no? Ay, cuando tú quieres, pues entonces está chido. Cuando dices, no, es no, cabrón. Es la pequeña pinche gran diferencia. Deconstruyéndonos con el escorpión dorado, hijos de la verga. No, al rato en el Monchis o ya quieres una malteada. Yo me la chingo, no el pelo. Dale, tío Necte. No le imagina, por favor. Vaya, hasta que me pinche. Para hacer que este cabrón es el escorpión, que estás acostumbrado a estar en hoteles de chicas o chicas, ¿no? A ver, el lugar más cabrón, donde he dormido. Ah, no, yo no, yo no olvido. Te voy a hablar de, el que le tengo mucho respeto, Alex Montiel. ¿Sabes qué hizo un día? Un día, estuvo durmiendo en el pinche avión de Tom Cruise. Un día, en 24 horas, no es mami pendeja. No me ves así, güey. ¿El de que vuelve Tom Cruise y ya verga? No, en Edge of Tomorrow. Viste esa pinche película que se repetía el día. Entonces, quisieron hacer emular ese pedo. Y entonces, todo comenzó en París. Después nos fuimos a Londres y después en Nueva York. Todo en 24 horas. Todo, o sea, querían hacer tres premières en el mismo día. Sí, tres usos horarios. Exactamente. Y entonces fuimos a los tres en el pinche avión de Tom, güey. ¿Y él lo manejó? Eh, no. Pero ahí va él. ¡Huevo, pendejo! Ahí está el pinche avión de ese güey. El pinche tom. Con una cara de ilusión en lo que yo he sido mal. Ahí está, avión de Tom Cruise. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Fue uno de los que no le tocó la suerte. Pero me hubiera estado de huevo. ¡Ahí está! 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 hicimos escorpión al volante animado con personajes muertos o de ficción o sea spiderman y juan gabriel harry potter están todos estos personajes doblados la voz por los actores de doblaje que los hacen en las películas de la serie humberto vélez hizo y a los meses compran a disney y lo ponen otra vez como voz de homero coincidencia no lo creo vamos a seguir viendo imágenes yo estuvo en el volante algunos vídeos desmonetizados uno de los desmonetizados será el de justo porque pues como que nunca ha sido santo desde su devoción a ellos pero a ver chicas si existe porque hace poco escuché que ellos ya estaba bañada de internet no ya no puede sacar su propio vídeo youtube le digo que yo no puede sacar otro pinche canal pues mi pinche vídeo también como le incluye porque así es tu y tú eres el cancelado no puede salir en ningún otro vídeo no puedes hacer ningún otro canal o cuenta no puedes hacer ninguna transmisión eso es lo que están ahora tratando de bueno el dato curioso entonces ahí está de jostop y de roberto martínez parece el buen pop ella estuvo aquí en un porrocorón le mando un abrazo a mi buen amigo roberto lo vi ahora en la ufc ahí estaba llorando en el pinche así de los billetes de pero salvo a mi mismo no de los boletos de 10 baros así colaboran en la tuya conmigo no no es que va a estar colaborando le dan lástima pero wey comprarnos se lleva muy bien también pues sí pero por lástima tú crees cómo vas a tener lástima a ver no te da lástima de que se vista igual todos los días a ver a ver te lo hace por practicidad no más te lo hace por practicidad no más te lo hace por que huele a río no mames mi tazo de que y el mismo lo hablamos en el podcast que tuvimos en chile tú tienes cuantas máscaras por ejemplo yo no me la máscara pendeja es que mi pinche cara a huevo idiota como verga claro que sí pendejo es como estalienada a tus eros yo voy evolucionando la gente estúpida piensa que cago de máscara pero no voy evolucionando como brise como no como woku me copió a mi oye que pedo con wherever que le tiraron los canales hablando de otro pedrejo no más explica no se sufrió ya estás acostumbrado no te dije pendejo a los brazos me has pendejado tan bonitita el pinche huele a ver otro que también lo han pendejado toda la vida y bueno una raya más antigua una raya más antigua y más antigua de gabu el chileo y ya se hace el de tu viste cólico eh que voy a hacer pues nada pues empezar otra vez no importa lo que es la lágrima así lo más cabrón como quiera es que le pueden tirar lo que sea y el vato creo que sigue trabajando en contenido chusco y lo está repartiendo muy bien el cabrón de abril se está pasando verga ahí te das cuenta que la baja autoestima no tiene límites pero pero al chile si lo que le pasó le deja de ingresar sus pinches fuentes claro güey cualquier vídeo que tenga del 2009 sigue generando poquito pero sigue generando ahorita no tiene el canal entonces ya se la peló obviamente me habla porque yo soy el dios del internet dijo no mames me acaba de pasar este pedo ya yo lo contacté con un equipo ahí del tutu y le estaba avisando la mano y después no no es mame que no te rías me habla alguien de los ángeles y me dice oye estamos viendo este pedo y estamos viendo lo de lo de tu hermano que también es un pedo si ahorita está involucrado en el pedo si va a ser un pedote porque si le pasa lo que le puede pasar a cualquier gente no sé como cinco o seis de tipos legales y de estrategia para saber cómo ver qué pasó cómo llegaron a poder la paola y belinda y otra vez volvemos al publicista que dice es con él y se fue al cielo claro la gente dijo no mames no está en el pedo ahí fuimos contarramos cantamos se puso chivón fue en los ángeles justo estaba promocionando la temporada esta de la serie que hacía te llegan al precio escorpión esos premios antes los premios me cagan los premios los MTV Awards se ven a la vez cuando estaba Madonna cabrón no cuando estaba Michael Jackson todos los premios valen pito me cagan los premios porque son los más turbios del mundo o sea mi socio Juan Guarnizo se quejó amargamente justamente de la CMDB porque pues es lo que hacen nada más que de repente encuentran el hilo negro que no se han dado cuenta que se cuelgan con publicidad gratis de todos para que todo el mundo manda a su fandom a votar y a que le saca publicidad a la chica y al final del día pinches votos a alguien pito wey nadie los ve no son públicos o sea peor los helios eso ni sabes quién vota cabrón yo le he dicho a los del tutu veinte mil veces tengo toda la pinche vida a la gente que organiza este peor wey hagamos unos premios donde exista la transparencia y haya un comité para que se reconozca lo mejor de la industria no que cada quien por sus huevos diga que fulanito es mejor cuando claramente no lo es y nada más le das el premio bueno ahorita me acuerdo de una para que el wey que fue un día me nominaron en una categoría de comedia y me habló un cabrón que lo nominaron conmigo si no mames es conmigo que chile le dije a ver wey como estás ese pedo quieres ganar si ve así de sencillo wey no pongas a hacerle nada a nadie si vas te vas a ganar el premio qué pasó wey si no mames si tienes razón pues cuándo me van a ganar a mi wey soy una pinche verga que no te entiendes si 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 es y entonces es poner ese asunto justamente el wey que va es el que premia ah que pinche casualidad la famosa patada bicicletera del wey con eso deberías agarrarte a chicalazos a este wey la neta después de verle varios subvideos yo si lo agarró osea yo si le aceptaba una pelea mira a ver alfredo dame y tu tienen tantas cosas en comodas como blancos este wey micropene no tienen una cosa común que es vieron que le funcionaba la polémica la gran diferencia es como hacer crecer y monetizar esa polémica o irte hasta la mamada con este wey que ya se volvió adicto a la polémica como tu se volvió adicto a la polémica y entonces esta viendo ahora con quien se va de a o con quien a quien a quien por la insulta la polémica mientras pues no existe como una sensación de controlar la narrativa pero mientras las comiences tú sabiendo que puede pasar son válidas por ejemplo los comentarios que yo hice en los partidos de chivas por poner un ejemplo pues yo sabía que la quinta pieza del dominó que iba a caer era tal vez la de el agrado wey decir eh wey alguien algo hizo diferente al principio es una pinche tormenta de arena las polémicas si las sabes hacer y manejar y sobre todo soportar lo que llegue en esa tormenta de arena wey porque eh pero Zague hablaste me imagino pues de de su famoso accidente wey no tiene no queda por donde la palabra no es la palabra no es eh tragedia pero pongámosle porque cada quien vive sus infiernos no pero tragedia mas que en pues comedia dicen por ahí entonces justo cuando le pase ese pedo que le pinche pita en el video yo andaba echando desmadre y estaba chingando justamente allá en Rusia a Campos a García y de repente ve al pinche Zague y ya le hablaba pero bueno wey tenia como tres minutos de haber pasado wey sabes que paso no le dije a mi madre dejé que descansar y yo creo que despues de ahí como que nos volvimos mas compadres porque despues ya se pudo hablar del tema fue a mi programa en Los Angeles hicimos el reta de repente va a las cascaras conmigo porque a ver osea en ese momento pues le esta pasando porque no nada mas estaba involucrado a el estaba involucrado a su familia y todo lo que conllevaba eso entonces pues a nadie le gustaria ese pinche pedo y se dice que un wey que ya fallecio de Azteca que fue el que filtró justamente el pinche video y eso es lo que te define cabrón fuera de pedos yo a mi me critican mucho en todos mis espacios que soy muy lame huevos ponen orso pero me gusta ver lo mejor de las personas sobre todo con las que estoy conviviendo y creo que tu tienes una visión y una lectura del cuarto de los pinches tiempos en donde sabes jugar como nadie wey eso te define y por eso si eres un dios lo mas inteligente que lo he escuchado decir a este pendejo esta la vida no al chile bueno pero si y se que tu buen conocido Alex Montiel estaria hasta de acuerdo mi querido escorpion tambien me guste ehh pues soy yo carnal no mames al chile no se que dato curioso pudieras dar de la pelea no se pues pero me la pase muy bien no ojala no vea que el cabrón me queria partir la madre ah si fue la pelea tanto con si a ver le sigue esta chimbón wey porque lo vieron ya después lo podemos hablar pero a ver entonces estamos echando desmadre y sucede que viene este pinche regio de pueblo y este y entonces llega la gran ciudad a la gran capital y pues no es lo mismo allá no tienes tiempo de estarte partiendo la madre con la gente cada quien se va con su chinga toma chica y ya cada quien nos sacan cuentes entonces estamos echando del mar de yo pues acá repartiendo felicidad por las calles echando la cagada y este wey lo mames iba como como un pinche niño en este en el parque de diversiones también chingando a la gente sin sin miedo al éxito porque sabía que iba a ser el escorpión amparado amparado pero en eso nos topamos con un pinche repartidor de uberix y el repartidor de uberix empieza a interactuar con el escorpión y yo como estoy en medio pues también soy parte de lo que están grabando decido interactuar con él y le dice no te estoy hablando a ti le estoy hablando al escorpión y yo le dije que paso caliente que necesita y este cabrón obviamente abraza el momento wey y yo me cago la neta porque te voy a decir si la neta es un calentaguevos y yo y ya todavía me remata el repartidor de mi se la mole me cae bien tú no y me dijo es tu wey y fue que pues creo que en el video interpreté el momento como tengo que hacer algo wey tengo que hacer como como buen will smith dando cachetada le digo pues tu vas a dejar tarde la comida wey porque con la pinche panza que tienes vas a llegar osea vas a llegar fria y la verga muy respetuoso eh el punto es que se arma ahí la la insultada a ver hay que decir que tipo de cabrón estaba a un lado no 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 era un wey que modelo no era no 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 me cayó de huevos pero modelo no era entonces era un wey hagan en cuenta como miguel galván pero en culero y el wey tenía cara de pocos amigos cuando estaba enojado así me ve cara de que te iba a matar cuando sonreía era así un pan de dios y este y ya nos vamos a echar de madre yo creo que le dimos toda vueltas como 10 minutos no si 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 y llegamos a un restaurante a comer y llega Lerugueritz cabrón atrás de nosotros y en ese momento yo me bajo y este pendejo aquí a agarrarse la vagina no se para que no se vea este yo bajo con el lo saludo y le pido una foto y le digo chingalo chingalo dice que que pedo que si se rifa un tiro y entonces dice que paso pendejo me cantó un tiro el mato osea nunca pues tu también estabas diciendo de cosas si si me culié todo me culié todo se me quebró la voz banda porque si les pues decían osea si soy un culazo osea lo hice como por el fin del video y de pronto que ya bajo sin cámaras me estén cantando un tirante sin lima wey no si estaba en la cámara estaba en medio día pues yo no se wey pero se estaba quitando la mochila grandota que traen de pinche vendedor de One Ice wey y yo no dije verga me van a agarrar a vergaso y sigue al chile como lo dijo el chile al chile lo tome dijiste a verlo y ya se habian ido todos esos sujetos pero si bien me van a criticar mucho en el video mira nada mas el cagadero que hiciste por ahí por ahí por ahí por ahí cuantos tenis cuantos pares de tenis tienes por pendurado si eres alguien que le gusta tener el es que me van de tributos yo no tengo la culpa a todo mundo así así el regalo mas pendejo yo creo que pueden ser unos tenis solo hay alguien solo hay chile hay alguien que se puede medir la verga contigo en youtube mexico quien? Luisito comunica es el viti comunica osea que que a mi el misito que hay ahi wey Luis del villano como amigo me calla increible el misito comunica es un pendejo no estamos de acuerdo acabo ya su rame ajá no se que se presenta el estómago no tu me dijiste con esa mierda tu me dijiste no pero no vamos a quitar pero no vamos a quitar a ver pero todo tiene que haber yo te explico porque eres el tupido los alcances no son épocas a ver tu televisor tiene un sistema de star system estoy hablando del talento a quien ponen en la publicidad a quien ponen en medio a quien les interesa que no es tan famoso o tan famoso ponernos para acá para que entonces hagan una carrera te paso en su momento que pues a mejor tu eres el pinche estragón mas bajo y despues ahora eres los de arriba no hay pedo el punto es que cada persona tambien tiene que ver con la mercadotecnia cada marca quiere mostrar lo que son según ellos históricamente youtube ha dicho youtube es comedia y entonces ponen al pendejo de whatever y pum nextlota youtube es gente bonita haciendo manualidades y sale la lluvia y pum nextlota youtube son chavitos y niños ponen a los polinesios pum a ver así ha sido youtube es música youtube es noticias y si te das cuenta es por por oleada cada cierto tiempo cambia la estrategia del del pinche tutu y llegó un momento que youtube es internacional es global son viajes entonces agarraron a luísito comunica le abrieron las autopistas del internet y llego a chingarse a todo pinche mundo y asi ha pasado muchas veces lo paso con la musica cuando salio mario bautista cuando salio juan de dios y así va a pasar más adelante a lo mejor la semana que entra youtube son carros y entonces juca es el pinche número uno eso sería lamentable pero esto sería el número uno y así fútbol y entonces este pues el escorpión sigue siendo la verga no importa que este cuando el escorpión habla la gente escucha ya vamos al regalo que le hicimos al que le vamos a hacer al buen escorpión bueno ahí echamos golasio straight como quieras exacto estos son para quien? para ti estos son para mi wey no es el moho a ver que le echan chingos? pendejo sabes que es el CBD brother? no estoy ocupado el wey es por mi otro lado ufff que es un porro? que es un porro dices? la flecha la flecha es un porro si si es un porro wey quien hizo este pedo wey? straight caray nos lo dedicamos 7 veces es el biche marihuana de verga straight el chile si al porro estos que o que? son para mi? si muchas gracias pendejo no pues a mi no a mi que me agradeces carnal si no te estoy agradeciendo yo te estoy agradeciendo yo esta te estoy agradeciendo al biche balbón que lo hizo el galleta el ragnar o que? el ragnar gracias a straight por esto la neta se mamaron con el diseño es nuestro aniversario en este y antes de pasar al monchis carnal pues nosotros lo que hacemos en Necte.mx es vender cbd pero se escucha muy muy frio wey creo que mas que vender cbd no vendemos experiencia ni nada pero si culturizamos banda wey entren a Necte.mx y chequen los blogs que tenemos no nos tienen que comprar nada hoy vamos a sacar un megacodigo porque la neta perdona eric pero pues esta el dios del internet no que bueno que no quieres que compren nada el codigo es porque porque la neta cuando se culturicen sobre el cbd van a entender lo que trae a su vida y fuera de perros es una mamada el cbd y el thc son cosas que tiene la will y uno te pone pendejo y otro te ayuda para la salud básicamente básicamente aunque también lo encuentras en cáñamo que tiene prácticamente nulo porcentaje de thc el de nosotros es de cáñamo es 100% cbd entonces no estamos aquí en una situación en donde usted pueda tener un viaje que no esperaba una situación psicoactiva olvídese de ella y en cambio si usted tiene riuma si está batallando para dormir si no se concentra si le falta también atención pues bueno creo que el cbd puede ser una solución natural porque tenemos en nuestro sistema endocannabinoide receptores que están preparados prácticamente para recibir las distintas partes en las que se divide el cbd o sea gente de la tercera edad le puede ayudar claro llámanos Franco Escamilla con este código que está saliendo en pantalla vamos a denonchis en un porrocón feliz cumpleaños gracias a todos a Necte a John a Eric al güero Andoni a Miguel a todos los socios a Adolfo también a Obama a todos los que están involucrados directa o indirectamente y sobre todo a ustedes gran comunidad de Necte a Vicente Fox que va a ser tu competencia al que sacó antes del internet señores el gran escorpión dorado mi estimado escorpión hemos llegado al momento del monchis yo de morrillo lo he dicho siempre me embarraba de barbecue en las muñecas porque como sabía que hasta el próximo domingo iba a volver a comer Carl Junior me gustaba como mantener el aroma ahí ah si ah su perro ese pinche barbecue wey es único con tu vieja cuál de todas pues alguna que tuvieras que fumaras y que llegaras a teorías de conspiración o algo wey hijo de puta o algo fíjate vamos a aprovechar el momento porque eso tampoco lo he dicho jamás alguna vez pasó justamente eso que dices que callas chingada madre estamos grapando estábamos relajados ya sabes en la comodidad del hogar y si le dimos un ratito a mi siempre cuando lo he hecho en los lugares legales donde se legaliza como mi cama me da para abajo entonces me relajo cabrón pero ese día no mames me dio la creativa por primera vez y saqué una teoría de conspiración y me dijo mi morra en ese entonces me dijo a ver pon videos musicales y ya poníamos así los conciertos que me acordaba cabrones ¿no? y llegué a los de la gira de Dangerous de pinche Michael Jackson y llegué a la teoría que no existía un Michael Jackson existían tres pendejos ¿cómo ven? ¿cómo güey? de tres colores distintos de hecho por eso fue la operación para que todos pudieran parecerse el mismo o sea el morenito que creció que tal entonces es una pinche verga pero ya después pues ¿quién se iba a parecer a Michael Jackson? entonces tuvieron que crear una identidad, una cara nueva para que hubiera tres güeyes que se pudieran parecer y entonces este cabrón tú dale otro para que me entiendas entonces este cabrón era una pinche pistola para bailar y cantar pistolísima ¿veías la pinche energía? ¡no! espérame este güey aparte hay videos así todo eso hay videos de él donde está corrigiendo a sus baleteros y los hace cagar una verga cabrón una energía a ver ¿cuál cabrón? tranquilo eh güey me dejaste bien tieso el pinche pelo no vales un kilo cabrón y entonces ¿cómo es posible que ese güey que tenía tanta energía que tenía todos los pasos exactos que hacía lo que hacía con la voz y con el baile de repente resulte que se muera porque estaba este siempre medicado un cabrón medicado que toma madres para que no le duelen las cosas pues se aletarga es un pendejo y se va a la verga ¿cómo puede ser que sea la misma persona? no era la misma persona un pendejo tenía pinches problemas aún eso y estaba este grulladito y ya este metido con este rollo de las pastillas y siempre medicado siempre haciendo pendejadas otro güey aparecía para hacer todas estas pendejadas públicas como asomar un bebé por la ventana si o todo lo que tenía que ver con lo de los niños este que se los llevaba al hotel la chica ese era otro Michael Jackson cabrón que lo tenían para como chivo expiatorio pues para hacer cortinas de humo y para este cambiar la atención de la opinión pública a ellos mientras que el Michael Jackson chingón podía seguir haciendo música cantando y bailando ¡pum! ¡he dicho! no me dijo acuérdate acuérdate también que ese güey tuvo una una infancia muy muy cabrón a su jefe su papá era un culero pues era un culerazo ¿no? y ya incluso su hermana la toya declaró en alguna ocasión que abusó sexualmente de él era un güey que pues chingaba y lo traumaba o sea físicamente lo traumó lo mandó a la burger ¿te gustan las vegas? a huevo que sí me encanta ese pedo ahí es legal la mosquita carnal acá todavía no ¿qué opinas de la legalización ya en un en un tema de pronóstico? ¿crees que llegue? ¿crees que eventualmente? ay cabrón no mames es que es demasiada presión güey yo creo que lo van a terminar usando como una política para y ahí está la apuesta para ganar o perder súbditos ¿me explico? claro los güeyes va a ser lo mismo una una pancarta una bandera que algo que le pueden criticar la competencia entonces pues ya nada más falta que se pongan alguien del lado de uno de los dos güey si estuviera en tus manos votarías que sí o que no claro que sí cabrón pues güey a ver todas las pinches drogas en su momento este eran este ilegales y ahora que son ilegales pues ya se puede regular todas las cosas existen muchas cosas muchas cosas medicinales de la pinche mariana igual y cuando la encuentres en el pinche super seguramente habrá un pendejo una pendeja que se ponga hasta el pito de puta habrá pero como lo hay con el alcohol con las antidepresivos con cualquier medicina con las aspirinas con todo todo en exceso es malo güey totalmente eso es una realidad hasta el trabajo ¿tienes una una adicción al trabajo? workaholic yo digo que no güey porque realmente que trabajen los pinches pendejos los jodidos yo estoy muy cabrón yo no necesito si al chile no es como trabajar es como moverse en distintos planos al mismo tiempo o sea es multiplicarse mi querido escorpión hablemos de CBD para dar el código justamente el CBD el cannabidiol una sustancia que nosotros manejamos en tres formatos drops bainecte yelis gomitas que ya no se derriten por fin nuestra Sofía es nuestra química farmacobióloga egresada de denle un aumento ingeniero en biotecnología bueno junto con pegado pero de química créanme que sabe dio ya con la sustancia junto con mi socio Eric Johanna con todo el equipo de investigación ya no se van a derretir las gomitas y tienen CBD entonces búsquen las yelis bainecte gracias a Sofía déjame tus datos Sofía nada más no le dejes nada es hijo de la verga y también inc bainecte en plumita en esas tres versiones se puede usted ayudar búsquenos en necte.mx hay cremas hay cremas tópicas para ungüentos que también hay mucha investigación detrás que tienen hasta fragmentos o extractos de chile y eso en qué ayuda la carrera de Sofía bueno Sofía está creciendo con nosotros y nosotros con ella debido a tu presencia demos un código choncho un código pasado de lanza si me das el teléfono de Sofía si no como crees que tiene pues si te lo doy Sofía estás soltera o no soltera o casada si estás soltera a huevo estás soltera Sofía se puso interesante este pedo la gente va a dejar es más 45% es el primer aniversario de un porrocón yo no esperaba es el escorpión dorado a huevo y tiene que ser el código más alto porque así lo dice su contrato de hecho para mí me dijo esa especial nos dijo si vas a tirar un código quiero que sea el más alto de la historia vale después de subirse después de subirse un vivair bus abrazo a mis amigos no tenías más jodido yo si vuelo ahí vamos a dar un 45% a huevo eso es lo importante ese será el código el código escorpión el código escorpión va código escorpión 45% descuento en esos productos originales de Necte las cremas y las tres versiones de Jolly de Jellies Drops e Ink by Necte ¿cómo se llama ella? ella se llama Carlita ella es la ella me está viendo encabronada se puso Sofía no sabe Sofía no ¿qué hago? no creo no creo que esté ¿cómo no? también está soltero es que sí a ver yo respeto cada quien las preferencias pero qué chinga ustedes que están en Monterrey con puro homosexual ¿no? la meta cada quien ustedes son felices entre ustedes chingón pero mira Carlita Sofía solteras no pinchen mami que pinche desperdicio no estás muy alejado este pedo cada vez parece más Guadalajara chinga es exclusiva es exclusiva la tuya gente no 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 la neta es que sí qué bueno qué bueno que en Monterrey se nos esté quitando los mochos y cada vez haya más gente que que le guste la verga que use el culo para otra cosa distinta ¿qué consejo me darías? ya nada más para ir cerrando este grandioso porrocón que llegues con una pinche gabardina de tigresa para prepararme al chile fuera de pedos tú dominas el arte del boxeo qué consejo me das la lucha libre kickboxing lo que quieras qué importante tengo que saber si tengo seis meses de entrenamiento tienes que tener un pecho resistente yo veo que eres cliente frecuente de la gente que le gusta darle chops o pierrotazos pues pues justamente hoy estoy ante uno de los más grandes del pancracio que de hecho se cagan muchos luchadores porque las tuyas se venden más que las de ellos en los puestos ojete ahí está ojete eso si no te has subido nunca un cuadrilátero o sí ¿qué? ¿tú te has subido un cuadrilátero? sí en la piedra de los sacrificios ¿me darías un pierrotazo? a huevo que sí ¿quieres mi autógrafo? te lo doy ya me está pegando sin nada de hecho fuera de pedos el vato se ha dado cuenta el escorpión lo ha detectado desde un inicio no es güey le he estado aventando el humo en todo el capítulo esperando que algo haga y bueno ya nos ha dado varias no hace falta como un pinche cuarto cerrado 3x3 güey es la idea también de que se mantenga esta esencia banda si te murieras hoy ¿quién monetiza? ¿quién cobra la monetización? Capitán Calvicie es muy fan tuyo Capitán Calvicie sabe cómo mueves los hilos del internet y sabe lo que representa tu presencia aquí y sabe pues que ese 45% que es el código más alto que se ha entregado prácticamente pues mitad sabes que ciérralo en 50% vamos a dejarnos de mamar este cabrón pues güey es que pues que sea la mitad para no meternos en pendejadas primera y última primera y última muy bien carnales pues ahí quedó busquen todos los beneficios que tiene el CBD y sobre todo escorpión pues vamos a cerrar este pedo como se debe ¿de qué lado te gusta más? érame sin llorar no ¿por qué por qué me lo rumoras? ¿por qué no tienes micrófono? déjame que lo rumore ¿quieres que quede el autógrafo o no? sí, sí, sí ¿lista? listo ¡ah! ¡qué bien pegas hijo de la verga! no mames ¿qué güey? te di así sin querer qué bien pegas espérame, espérame esa técnica güey huevo poco a poco van a ver es como como cuando le echas así al vasito que aparece la vieja desnuda así le echas un poquito de airecito y mira empieza a salir ahí está ahí están mis cinco bueno así nos despedimos de un porro con más ahí el escorpión dolado el dios del internet ¿qué? ¿qué ha hecho de las tuchas? espérame no te lo pongas ya pues no se empieza no lo voy a quitar hasta con carita me salió me va a deshidratar ese vergazo va a andar chile me va a dar la pálida después de ese vergazo gracias aprovechen el 50% que tenemos con el código escorpión y feliz primer año un porro con ¡ay! hijo de tu perra madre el escorpión dorado ahora sí señores a comprar en México ya hay mayores estoy bueno